3, 2, 1, 0, 0, 0... 1, 2, 3, 4 Señoras y señores, última mano de esta saga del eclipse con el gran David Obando, nuestro invitado especial el hombre más famoso de qué ciudad era, no me lo digas No me lo digas, no es Pogotá Ibagué Ay, es Pogotá, perdón, Ibagué No, no, me lo estoy inventando Vamos a ver la última mano de esta estrategia Instacall No limit 25-50-100 El 30 de diciembre Vamos a ver una mano, un tipo abre, otro paga Otro trivetea ¿Qué hacemos aquí, David? Yo quería ser forward Pero ya de ti me espero cualquier cosa Me espero cualquier cosa, como por ejemplo solo call Sí, Farhack Pero es que tengo posición, le hago Farhack a Colas A ver si el de UTG se tira Oye, a ver, hay que salir de la zona de confort ¿No, David? En el eclipse Pues a ver, ¿cuántas veces me has visto a mí hacer esto? Muy poca ¿Cuánta gente me ha visto a mí hacer este call con Asses? Diría que Pues no es el ninguno Con lo cual, si yo hago con aquí, ¿cuántas veces van a querer que te call Asses? Van a pensar que hiciste mis click Porque nunca haces Farhack Pues imagínate A ver, corremos el riesgo Valorando que UTG también va a pagar muchas veces Estamos corriendo un riesgo Pero de esto se trata estudiar póker Vamos a probar Hacer un laboratorio de pruebas Donde probamos cosas Que no se hacen habitualmente Pero... Y que queremos probar a ver cómo se siente nuestro cuerpo ¿Te gusta el flop? No es horrible No impacta nada Es un flop en el que solo hay una mano que no gana Que es 10-10 Y luego bloqueamos todos los Asses X de picas Así que la única mano que me preocupa es que Cutoff o Buton Perdón UTG y SB tengan 10es Y luego 4-4 Que creo que es circunstancial en UTG ¿Vale? Puede tener 4-4 UTG Pero claro, es que son 4-5 combos Luego le ganamos a todo el resto de manos Y tenemos bloqueado el color Muy bien El rival chequea Y yo decido chequear ¿Por qué? Porque no quiero poner mi bar o face up Aquí decido hacer check Y no ponerme a proteger mi mano Porque no hay nada que proteger aquí ¿No, David? ¿Qué tengo que proteger aquí? ¿Qué tengo que proteger? No hay nada para proteger Esto no es slow play, eh Esto se llama inducir O sea, el tipo chequea Todo el mundo va a querer que tengo a Rivas Dama Yo chequeo O puedo tener 8-8-9-9-9-JJ Que no quiero Que no quiero vetear Porque es un bote multi-way ¿Vale? Si tuviera 10-10 Vetearía toda la vida Pues hago check Y todos chequean El turno es bastante malo El turno es bastante malo Porque ahora abre un montón de draws Para R-Rey de Trébol As-Dama de Trébol Y el rival sale veteando 3 cuartos ¿Qué hacemos, David? Hay otro rival por detrás Yo dejo que sus faroles sigan en juego Si tiene proyecto de color o de escalera Es un 80-20 a mi favor O sea Es un 82-18 83-17 O sea Si tiene un draw Tiene muy poca equity Yo aquí hago solo call Porque él puede seguir creyendo Que yo tengo un draw O me quiera tirar Y el de UTG se tira ¿Es una buena noticia Que el de UTG se tire? Perfecto Sí, porque el rival Nunca tiene 10-10 El de la SB Nunca haría check con 10-10 Así que su rango son Reyes Bueno, ases Que queda un combo Reyes, damas Jotas Y luego todos los combos De rey-dama de trébol QJ de trébol Ars-dama de trébol A rey de trébol ¿Qué atribuete a UTG? Yo le hago call ¿Te gusta el river? Es perfecto Es que es una carta blanca Ya elimina combos De 8-9 suited Contra UTG Y el rival en el river Va all in ¿Qué hacemos aquí? Instacall No, instacall no O sea Antes de que digas insta Yo ya he pagado Sí O sea Básicamente cuando el tipo va all in Yo ya tengo preparado El botón para pagar ¿Qué mano tiene? Diría que reyes Joder Pero más reyes Rey-dama ¿Cuántas cartas le valían en el river? Una No, cuatro Bueno, cuatro 83 93 Contra 7% Más o menos Ponle 92 y medio 7 y medio O sea Hemos hecho call Para que todos sus faroles Sigan en juego Y que han hecho sus faroles ¿Han seguido en juego o no? Sí, igual En el river No sé qué piensa O sea Cuando se da la carta Debería saber Que es lo que le pagan Repite lo que has dicho David Cuando cae el river No sé qué No sé qué piensa ¿Qué mano representa? Un farol Un play con 10-10 Y ya Pero 10-10 No va a hacer el low play Aquí en la vida Por eso O sea Esa cosa me refiero Un farol O sea Si tuviera haces Si tuviera haces O reyes no jugaría así Así que tiene una pinta de farol Jugó mal Por parte de un Super retard Así que El de cacu de corazón Es que es la mano De mi papi y de mi mami Mami, muchas gracias 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 Gracias